¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Thief. Voy a darle a continuar mientras hablo porque con lo que tarda en cargar... Bueno. Hemos llegado al superbarco este de Tocho y... Nuestra misión ahora es ir a por Eirin. Con lo cual intuyo que si este no es el último, pues tiene que estar ahí, ¿eh? Pero a mí me... me huele que... que es la... la batalla final esta, ¿eh? Pero bueno, ahora lo descubriremos. Vamos a ver qué... qué ocurre. Tim, 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 tim. Vale. Localiza a Orión y Eirin. Muy bien. Mmm... interesante. Vale. Venga, ala, para arriba. Para arriba, Garrett. ¡Uy, qué asco una rata! Vale, muy bien, muy bien. Si es que lo hace él solo ya, prácticamente. Mira, 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 eh. Menudo crack que está hecho aquí el amigo Garrett. Tim, tim, tim. ¡Hala! Ya hemos llegado. ¿Será que él es un crack o que yo ya estoy aquí... Cago en la mara. Ahora que le estoy cogiendo absolutamente el... El truco en el sentido de... De coger agilidad y todo. Voy a mirar antes. Y se va a acabar el juego. ¡Oh! ¡Uy, qué susto, tío! Un guardia. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué hay por aquí. No sé. No sé que hay aquí algún tesoro escondido. Mira, un tesoro no, pero un objeto arrojalizo sí, que siempre... Siempre viene bien. ¡Qué ruedacas, eh! Vale. Bueno. Vemos por aquí... ¡Ay! Voy a poner el mapa. Mira, ese se va a llevar un garrotazo el primero. ¡Uy, se oye, más! ¡Uh! ¡Va a pillar, va a pillar! ¡Uy! Toma. Pringao. Eso te pasa por venirte a oscuras a una esquina. Voy a tirar el cuerpo por aquí arriba. Voy a intentar ser totalmente precavido. Ya sabéis que... Que no es precisamente lo mío. El silencio, ni la cautela, ni nada. Toma. Pero voy a intentarlo, lo prometo. Al fin y al cabo, es el... Supuestamente el propósito de este juego. Buah, y encima tengo aquí un millón de cajitas y cosas para esconderme. ¿Qué? Sí. Pues a ver qué te parece... A ver qué te parece el toque que te voy a dar yo. Menudo dolor de espalda tengo. Toma. Toma en toda la boca, chaval. ¡Zas! Vale. A ti te voy a dejar aquí. Aquí. Mira, mira el tío. Cómo se había... Pillado una cartera. Ahí hay uno que está... Está tonto, ¿eh? A lo mejor se... A lo mejor se tiene que llevar un flechazo este. Mente de la cabeza. No, no. Seamos... Seamos serios. Inventario lleno. Esto no está lleno. No hay nada para abrir. Vale. A ver, que tenemos que usar una vuelta de reconocimiento. Vale. Aquí tenemos un pasadizo secreto. Todo lo que sea estar así por los conductos de ventilación, etcétera, etcétera. Mira qué bien. No pasa nada. Gastamos, cogemos... Oye, guay, ¿eh? Fenómeno. Fenómeno. A ver si estamos ahí a tope con todo. Y puedo gastar ahora que queda poco. Yo creo que con cinco amapolas de estas ya... Tendría que ser más que suficiente para... Vaya. Para poder... Gastarla sin ningún tipo de miramiento. Buah. Hecho el maldito agosto. Es que voy a tope de todo. Bueno. Esto me viene bien porque ahora puedo arriesgar. Aunque he dicho que iba a hacerlo en silencio absoluto. Pero puedo arriesgar a matar a alguno. Y si hay alguna pelea, me bajo aquí corriendo. Me escondo. Que no se van a meter por aquí abajo. Y pillo comida. O sea que... Guay. Está guay. Y ese de arriba es un pringao. Que va a pillar porque se espera de todo menos que yo aparezca por ahí arriba. Porque está pensando... He visto algo ahí abajo. Sí, he visto algo ahí abajo. Pero cuando vea que eso que ha visto abajo está aquí arriba... Toma. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Hola, es un dinerito para mí. Siete dólares de mierda tenía solo. Pobre. Pobre hombre. Desde aquí. Ahí, a dormir. Buenas noches. Vamos a mirar. Vale, nada. Estas... Otras escaleras. Vamos a dejar abierto. Voy a llevar al otro lado. Y vamos a ver qué hay por aquí. Mira, 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 mira. Unas tijeras. Y este es un... Vale, este supongo que nos llevará al mismo de abajo. Así que... Vamos para allá. O a lo mejor no, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor nos lleva a una playa nudista. ¿Qué? ¿Por qué? He dicho esa tinteria. Ah, no, pero mira, creo que nos ha pasado a... Nos ha llevado como a otra estancia. Uf, fíjate, nos ha traído aquí al lado de donde tenemos que venir. Al lado de nuestro objetivo. Hola, qué bueno, chaval. Vaya pasadizo. Vale, vamos a pillar el tintero este. A la campanilla. O el tintero con forma de campanilla. Vamos a gastar aquí. Para ahora hacer así. Y pillar esta. Vale. Así. Porque me gusta tener todo bien completito. ¿Por dónde entramos? Vale. Voy a pegar un leñazo. Me la pego. Me la pego. ¿Está bajando? Vale. Vale. Me la juego. Vamos a ir con la lluvia. No se tiene que enterar ni Peter. Mierda. Mierda. Me cago en 10. ¿Cómo iba yo a esperar que había un tío ahí? Vale. Ya sé que me la he jugado en exceso, pero... Bomba cegadora. Por si acaso. Ah, que ya se ha... Joder. Le he despistado con una rapidez. Vamos. Que pringados, chaval. O sea, no me ven que me he metido aquí. Y saben que aquí hay un ascensor. Uf. Uf, 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 uf. Podrían volver. O sea, como si... Vale, vale. Vale. Les voy a cerrar la puerta a las narices. ¿Se darán cuenta? Qué bueno. No. No dejes que nos unen, Leo. Tan claro como... Uf. Ya te tengo, idiota. A ver. Ni, 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 ni. Mira aquí. Ostras, que me tiran pedrolo. Te arrepentirás de tu falta de fe. Toma, chaval. Vaya tiraco. Vaya tiraco. Has flipado, ¿eh? Artista. ¿Qué ha dicho? Nadie me coge desprevenido. ¿Qué ha dicho? ¿Que nadie qué? ¿Que nadie qué? ¡Bum! Nadie me coge desprevenido. A ver ya de una maldita vez si puedo robar los... Robar el dinero a esta gente. Vale. Encima no tenías un duro, tío. Vete a la porra. A ver tú. Bueno. Siete dólares. Hola, para abajo. Para que vean tus amigos lo que les va a llegar a ellos. En breve. Vamos a apagar aquí. Ostras, que me quemo. Vamos a coger una tacita de té. Una tetera. Apagar aquí el candelabro. Vale. Vamos a ver qué tenemos por este lado también. ¡Uf! Hola. Hermano. ¿Eres tú? Se habrán soltado las bisagras. Sí, sí. Mira la bisagra. ¡Toma bisagra! Vale. Voy a apagar la luz. Solo por si se abre la puerta que no lo vean. No lo ven ni a esconder. Más que nada porque no tiene dinero. Un momento. ¡Oh! ¡Qué grande! Que ahora tengo la cuchilla esta. Bueno, la tengo desde hace mil millones de... Un gran producto. ...de capítulos. Y no había cogido ni uno, tío. ¿Lo creéis posible esto? Vale. Dos. Y tres. Vamos a abrir aquí. Esto que será una habitación, supongo. Una habitación con... Vale. Una botella... ¡Joder, chaval! Una botella dorada a 40 pavos. ¡Qué bueno! Vale. Uno. ¡Uy! Dos. Y tres. Vale. Venga, vamos. A tomar por saco. O para arriba. Vaya. Yo creo que tenía que haber lanzado... Sí. No me deja, no me deja. Vale, vale, vale. Voy a bajar. Voy a tirar una flecha de cuerda. Porque intuyo que esto... Nos puede ser de mucha utilidad. El estar aquí arriba y poder... Toda esta sala... Hacérnosla desde aquí arriba. Sí, sí, sí. Yo también. Tú y yo lo sabíamos. Tú y yo lo sabíamos. Uno. Vale. Fíjate de la que me he librado, chaval. ¡Uf! Muy bien, muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Amigos. Lo hemos hecho muy bien. Eh. Ahí hay que abrir algo. Vale, es ahí. Es ahí, es ahí. Ostras, pues qué rabia. Porque seguro que ahí hay cosas. Y seguro que se activaría esa puerta desde donde... He dicho que me he librado de los guardias. Pero seguro, además, eh. Vamos a echar un vistazo. Ojo, este... El barco es más largo que un día sin pan, tío. Despacito. ¡Oh! Cinemática. ¡Eh! ¡Te pillé, Orión! Pero si ya la tengo, atontado. Mira cómo tengo el ojo ahí a los Robocop, tío. No, 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 no. Vete para atrás a un lugar. No estés ahí, en las vigas. What the fuck? ¡Erin! Y yo ahí haciendo malabarismo entre las... Vale. Toma, Jeroma. ¡Ostras! No. ¿En serio? Y no lo podías haber hecho antes, bonita. No. Y puedes, y puedes. Somos amigos. Hasta tú quieres el poder que tengo. No por los mismos motivos. No. Mira cómo... El barco te está matando. Sal. Pues tan cuidado. Mira cómo me sale un millo del ojo. No te creo. ¡No te creo! ¡Eh! ¿What? Pero bueno. Esto no ha acabado todavía. A ver. Vamos a ver. Porque me estoy volviendo loco. He seguido tu rastro hasta aquí. Como no te saqué a la primigenia, la cosa se pondrá muy fea. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo yo! O sea, esquivando centinelas y guardias y la leche. Y me caigo... ¡Bah! En fin. Vale. Vale. Voy a ir a toda leche. Tengo que seguir las flores estas. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Quita! ¡Quita, pringao! Bueno, pues voy por aquí. Esto es la realidad o es la primigenia. Vale. Pues abro esta puerta. Eso es. ¡Eh! Hola. ¿Has visto a Erin por aquí? Toma, pringao. ¡Eh! Voy a cerrar ahí, que hay corrientes. ¡Hombre! ¡Sí! ¡Oh, qué plasta eres, hija! ¡Deja de desaparecer! ¡Ah! No permitas que te vea. Pero hay una cura para la tenebra. Voy a demostrarle a todo el mundo que la muerte es mejor que esta existencia de mierda. ¡Oh! ¡Estás tonta! No sé a dónde voy ahora mismo, ¿eh? Sinceramente. No estoy viendo... No veo las plantas de... De Erin. No veo las plantas. Vale, 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 vale. Vale, me voy a acercar por aquí, despacito. Sin que me vea. Agáchate, agáchate. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Shh. Espacio, despacio. Despacio, más despacio que en tu vida, chaval. Ahí, agárrale un pie. ¡Ja! ¡Te cacé! ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hija del...! ¡Hija de todo, chaval! ¡Qué hija de fruta, tío! ¡Qué hija de fruta! Me he quemado yo. Me cago en diez. Me explotaba a mí mismo. ¡Me cago en... Vamos a ver. ¿La cegadora les hará algo? Duele que te traicione. Verdad. ¡Uff! 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 Vale, vale, vale. Si me quedo quieto es como un tirano serio Rex. Si te quedas quieto no te ve. No tengo objeto arrojadizo. Vale, vale. Es que me asusto en cuanto oigo... ¡Bah! Vale. Voy a cambiar. Muy bien. ¿Qué hace ahí con las linternas encendidas? Bueno, chaval, me da a mí que esté esta parte. Me va a traer un maldito dolor de cabeza. Vale. ¡Uff! Dios, qué ruido más. Vale. Vale, a ver. Ese de aquí... Tiene que pillar. ¡Uff! Vale, vale, ni se ha enterado. No, me voy a preparar esta. ¡Uff! Vale, vale, cierra, cierra, cierra aquí. Vamos, cierra como si no hubiera mañana ahí. ¡Ah! Potazo. Bueno, no, despacito. Está convirtiendo a todos en esos, tío. Que no, que yo no soy como todos, Erin. Te lo prometo. Pues que no te fías de mí, ¿eh? No te fías de tu amigo Garrett. Con todas las aventuras que hemos pasado. Qué asquito da el macho. Mira, le voy a hacer el lío. Cierra, 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 desgraciado. ¡Ay, no puedo cerrar! Ahora voy. A ver, se va a girar y me va a dar un sustaco. ¡Mira, mira lo que tengo! ¡Ah! No te esperabas, ¿eh? Venga, va. Estoy un poquito cansado de que explotes, ¿eh? ¡Holo! Recupera los fragmentos. ¡Coño! ¿Qué pasa, tío? Vale. Ahí el mapa. ¿Y dónde están? ¿Qué hace, chaval? Está haciendo explosiones de energía. ¡Corre, corre, corre, corre! Antes de la siguiente. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, vale. He visto uno. Vale, he visto dos. Vale, he visto los tres ya. Uno. Uf, 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 uf. ¿Qué hace, qué hace, chaval? ¿Qué hace? Bueno, que no oigo un carajo. Me cago en todo. ¡Uh! Pero, bueno, bueno. Estás de coña, ¿no? ¡A la sombra, a la sombra, a la sombra! Vale, vale. ¿Y si le mete un flechazo? ¡Nani, nani, nani! Voy a probar. Vale. Efectivamente. ¡Uh! ¡Qué susto! Vale, vale, vale. Vamos, tira pa' abajo, pringue. ¡Enfrentate! ¡Noo! ¡Wow! Es que, es que... Tampoco sé lo que me hace... Cuando hace eso. ¡Cobarde! ¡Ostras! ¡Vete a cagar! ¡Bonita! Vale. Vale. Este trozo está aquí. Vale, vale. Dos. Si yo no te he matado, pesada. Si eres mi compi, ¿cómo te voy a matar? Mira qué hace, llorando. ¡Hola, hola, chaval! Tampoco me ha quitado. Me ha quitado media vida, ¿no? Pero si voy corriendo a toda leche... Vale. ¡Ja! Ya tengo los trozos. Ni yo tampoco, que me estás dando una varita maja... Y levantando un dolor de cabeza. ¡Ah! Te vas a cagar, bonita. ¡No, no, no! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya estoy alta! ¿Qué onda que yo? Lo que pasa es que... Supongo que palmará, ¿no? Si le quito la primigenia. Venga, dinero. ¿Y eso? ¡No te muevas! ¡Dame la garra! ¡Agarra! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! Vamos. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¿Eso de la izquierda es la garra? Sí. Ha subido. ¡Erin! ¡Erin! Sí, tío, yo se la he tirado. Si está ahí arriba es porque la ha cogido y la ha lanzado. Me cago en... ¡Cómo odio estos finales, tío! Que te dejan ahí... Me cago en la ley. Me cago en la ley, tío. Vale, hemos acabado con el mal, la primigenia, pero necesito un poco de historia. ¡Please! ¡Venga, hombre! Me cago en la ley. ¡Qué desgraciados, chaval! ¡Qué desgraciados! Hala, pues lo acelero. Que os den por saco. Bueno, vamos a esperar de todas maneras porque muchas veces después de los créditos viene algún tipo de... rollo las películas ahí de Marvel. Que la peña se va cuando acaba. A ver, chicos, si sois fans de Marvel, supongo que lo sabréis. Pero si no, en las pelis de Marvel, de Spider-Man, de X-Men, de todas estas... Al final de los créditos, cuando ya todo el mundo se ha ido y parece que no hay más con las luces dadas, siempre hay un cachito de película para un teaser de la próxima peli. Ya lo sabréis todos, pero bueno. Por si acaso, os lo digo. Y no sea que esto sea lo mismo, pero bueno. Sea o no, por si acaso, voy a ir dando mi valoración. El juego me ha encantado. O sea, me encantó. He estado buscando y efectivamente jugué en PC hace muchísimos años a un... A un Thief. Pero que era rollo... Rollo Príncipe de Persia, pero... O sea, estoy hablando que la cara de los muñecos eran cuadrados, casi. O sea, súper viejo uno. Muy guay, muy oscuro. Muy... También con sus... No sabía yo que iba a haber sustos, como el rollo del... Del... Del manicomio. La historia súper currada. Nos han dejado con la miel en los labios. Lo cual quiere decir, sin ninguna duda, que va a haber una segunda parte. Y si no lo hay, me voy a cagar en todo. Más que nada porque no te explican nada. O sea, ya no solo que Erin ha muerto, ¿no? Que bueno, no deja de ser un personaje, pero lo que es la historia en sí... ¿Qué pasa con la... Con la energía primigenia? Porque yo en el ojo todavía sigo teniendo ahí un este. Y las piedras con las que he derrotado a Erin, ¿qué? Finalizado, vale. Depredador. Nada, lo de fantasma no va conmigo. ¿Sabéis? O sea, es eso. La primigenia, ¿qué pasa? ¿Se ha destruido, no? Porque tengo en el ojo Erin, ha muerto, ¿no? La tenebra se ha curado. La primigenia ha hecho algo. No sé. Ahora puedes explorar la ciudad más a fondo y volver a jugar cualquier capítulo de trabajo. Vale. Básicamente, hemos acabado. Pero ahora ya podemos jugar. Mira, mi primer cuadro. Bueno, chicos, pues... La verdad, ha sido un juegazo. Además, yo creía que no, ¿eh? Porque muchas veces siempre me pedís Call of Duty o cosas de tiros. Pero este juego me ha sorprendido porque os ha gustado bastante. No sé, ha tenido bastantes visitas y likes más de las que yo me iba a esperar. Pero me apetecía jugarlo y como ya sabéis que yo juego en el canal los juegos que me apetecen y me molan, pues... Pues nada, me alegro mogollón que os haya gustado. Así que nada más. Pues si de verdad os ha gustado, pues me gusta y favoritos. Si os suscribís al canal para más... Perdón. Pues fantástico. Así podréis dejarme en comentarios, decirme qué juegos os apetece que juegue a lo mejor. Estoy esperando ahora acabar... Estaba esperando acabar este y acabar Death Racing. Porque ahora en breve ya llega Watch Dogs. Y quiero también jugar algún juego de miedo de PC. Que también me habéis pedido bastante. Ahí va para abajo. Así que... Así que nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Y un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber estado ahí toda esta serie. Adiós ladrones. Adiós.